Todos los jueves en la librería Arunachala, aquí en Jobillanos 1, aprendemos juntos programación neurolingüística. ¿Cómo lo hacemos? Pues venimos las personas que quieran participar y plantean qué situación quieren trabajar, qué situación concreta de vida quieren trabajar en el área laboral, profesional, de pareja, a nivel interno emocional, a nivel de salud, a nivel educativo. ¿Qué objetivo quieren alcanzar? Y se trabaja con estrategias de programación neurolingüística. Vente porque es muy hermoso crecer y aprender juntos y con programación neurolingüística. Vente a la librería Arunachala, los jueves a las 5 y media. Muchas gracias.